Música Antes de entrar en protocolos de descargas y cargas, quiero comentar que realmente a veces estamos siempre... Come que... Somos todos competidores, de eso no hay problema. Quiero que os deis cuenta y que os quiero explicar que me recordó él todavía ahora mismo antes de sentarnos aquí porque yo iba a hablar de una carga que yo me excedí en un Arnold y con mis líneas que siempre fui de tener la cintura metedita pequeñita pues en este año en el Arnold salí para mí en mi mejor condición física pero no para mí, física. Porque salí... No salí dilatado porque nunca tuve dilatación, pero sí salí con la cintura un poco más ancha, más comida, la comida queda en algún lado. Y me recordo que hace muchos años cuando competimos en Muscle Power, que fue la primera vez que competimos juntos... 2013. El... 2014, ¿no? No, 2015. 2015, 2015. 2015. 2015. Yo el fin de semana siguiente tenía Mister Olympia de Málaga, que fue... Sí, 2015, porque fue la primera vez que se hizo Mister Olympia de Málaga y yo iba obsesionado con que quería ganar Mister Olympia de Málaga. Yo a esa competición solo iba porque como llevaba dos chicos que salían en ella, digo disfruto con ellos en la tarima y tal, digo mira me da igual que dar el último, digo yo vengo para que compitan ellos, de paso yo salgo a tarima, disfruto con ellos, estoy un poco en la tarima con ellos y yo mi objetivo es el Mr. Olimpia ¿qué pasa? yo la mañana todo el mundo estaba cargando, tintándose, poniéndose guapo no sé qué, no sé cuánto, yo salí a hacer cardio, esa mañana que salí a hacer cardio con tan buena o mala suerte que encontré un cuadrito de estos que marca la velocidad cuando pasas corriendo, bueno cuando pasas en coche, entonces me piqué y empecé a pasar corriendo como un loco a las 7 de la mañana a saltar el radar resulta que paró la chancha y me dice, tío, ¿tú qué haces? y dice, no, es que soy futurista y vengo aquí a competir y tal, y dice pero vosotros no tenéis que comer el día antes y tal, y yo, bueno sí, pero yo tenía que acercarte, bueno, el caso que me llevaron allí yo tu ponte que por la mañana estuve haciendo sprints como un loco, porque además me grabé con el móvil como un lelo y llegué a la competición y ya por hambre, no por carga, por hambre me acuerdo que ahí una compañera tenía unas tortitas de estas que son con un poco de yogur blanco por encima, de estas que hay y me comí un par de ellas porque no aguantaba más el hambre, entonces ¿qué pasó con ello? yo estaba tirando esa mañana de aminoácidos esenciales porque yo soy mucho aminoácidos esenciales y comí eso para valer el hambre pues mira, fíjate tú, que con una descarga más brutal que esa no puede haber y con dos tortitas, gané un muscle power y salí totalmente además redondito quiero decir, el trabajo cuando está hecho de muchos meses atrás es muy difícil estar mal realmente y también contamos con un factor genético yo soy una persona que no tengo amplitud clavicular pero soy muy redondito yo me acuerdo meses antes del europeo no, una semana antes del europeo estuve en Egipto y me estuvieron caminando para arriba fotos para abajo, no sé qué y estaba a latas de pollo y verduras crudo y en las fotos esas que tengo ahí subido un cambio y tal me veo súper fuerte además y son las, ya hablo de las que están en virgen las mías mías y me veo súper bien ¿qué pasa? mi factor genético me hace que siempre tengo unas proporciones se me vea redondito se me vea como lleno aunque no esté cargado y me acuerdo que por la mañana me levanté y comí avena comí, la avena le tuve que echar porque yo no soy muy dulce eso sí que es verdad le tuve que echar me mandaron Nutella el Laos ya con la fase de la proteína como ya no me entraba más al estómago ya quité una parte de la comida que me mandaron y tiré de aminoácidos esenciales para tener la proteína el aporte proteico que necesitaba para la síntesis y salí, claro tú me veías y en gallumbos realmente era un clásico porque yo te enseñé en las fotos y estaba brutal redondo, grande en la tarima ¿qué pasó? cuando me vi en la tarima si hubo una transformación comparar de un año con otro se veía brutal pero el abdomen no se veía podría ser de un clásico un culturista otra cosa porque no estaba dilatado pero el abdomen físico obviamente no era entonces mira ahí salí mejor en una vez en una competición totalmente con una torta sin totalmente ni diuresis que hice creo que hice una tipo osmótica de beber más litros de agua y tal no usé ni un diurético ni nada y con dos tortitas que en una que fue a piñón a por una competición que el día de la competición se va a competir esa obsesión de es más yo a mis a mis chicos y más alumnos hay una cosa que les tengo prohibido y les reeduqué es que eso de una semana antes llenarse la nevera con lo que van a comer después para mí eso es una enfermedad mental porque no entiendo una semana después yo siempre salgo a la competición y si tengo ansiedad pues me voy a ir dando un paseito al supermercado me compro lo que sea ¿qué es eso de comprar de una nevera antes y luego la gente lo que veo no yo comí esto yo nunca comí después de una competición y me puse malo pero eso será sus un ejemplo este año me pasó me pasó porque además me tocó con muchos viajes muchas comidas fuera justo después de competir estrés de un negocio y cosas y en el medio del rebote que estaba rebotado llegué yo a 101 kilos ¿te acuerdas que cuando te consulté sobre la ¿cómo era lo que? el ayuno el ayuno intermitente y probé el ayuno intermitente como él ya lo había probado le pregunté unas funciones básicas y lo probé y la verdad que me vino genial el ayuno intermitente para poscompetición pero súper bien ¿para poder hincharme a comer? no, no, no simplemente para regular un ayuno para regular para poder volver al eje a su estado normal para paliar esa ansiedad porque las mejor el hambre quizás ¿no? sí y yo es un protocolo pues mira al final lo pruebas es un protocolo que usaré para cuando tengas ansiedad después de competición realmente que también estás tan lleno de tanta carga de tanto eso viene muy bien viene muy muy bien y bueno lo que hablamos de experiencias así personales es eso a mí por ejemplo una vez la carga me vino bien una vez por casualidad me di cuenta que tampoco hacía falta cargar claro es depende del cuerpo es depende del momento es depende del campeonato yo acabo también tú una vez tuviste algún sí yo también he hecho diferentes tipos de puestas al mundo y al final pues tienes que aprender de los errores incluso sabiendo que que va a estar mal hecha la hice porque yo soy un poco friki para eso o sea me pongo a hacer cosas hasta vegano me he puesto a hacer porque me gusta me gusta probar y me gusta experimentarlo conmigo antes de poder experimentarlo con cualquier otra persona y para darme realmente cuenta y estaba obsesionado con la piel vale con salir con la piel lo más fina posible y que es lo que pasó pues hice una biuresis muy agresiva hecho polvo dolores de cabeza mareos cada paso que daba era era interminable aquello y luego sí comer 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 pero nada no se llenaba absolutamente nada no hay agua no hay sal no introduce en la célula no hay volumen muscular entonces eso es así entonces yo de ahí he aprendido he aprendido a utilizar o gestionar de diferente manera las biuresis pero claro eso si no si no me pasa pues seguramente por la teoría no me valdría hay muchas cosas que hay que probarlas y hay que experimentarlas para darse cuenta y yo todos los protocolos que intento utilizar y que utilizo los he probado los he probado primero yo y luego en gente de confianza que ya sé que los están marcando para ver si realmente funciona porque como bien te he dicho antes a nivel de evidencias científicas eso es muy bonito y valen mucho para coger referencias pero son referencias lo que no nos podemos es llevar es sí porque esto no se haya dicho tiene que ser así la individualización o sea tú has dicho y que luego que te adhieras que te adhieras a ese sistema entonces pues bueno uno de los errores es ese es un abuso de una diversidad muy fuerte pensando que es lo que lo que iba a conseguir era afinar la piel y lo que realmente no estaba haciendo era llevar el trabajo hecho el error está ahí llevar el trabajo hecho o no llevar el trabajo hecho la piel si no tienes el porcentaje de grasa bien y esa calidad muscular y esa ganancia muscular pues no vas a tenerlo no vas a tener diuréticos no vas a meterlo queda lo mismo entonces claro ahí están los principales errores que se aprenden pero lo de la piel también es un poco genético es igual sí hay un punto de factor genético en la pureza esa piel final esa piel que es tan papel sobre todo madurez también madurez o sea hay gente muy buena Pablo Jopis es el chico ese que es muy joven ese chaval es un portento pero si os dais cuenta no hay inserciones todavía pero es porque no ha madurado ese músculo ese músculo le quedan años todavía hay otro pues que sí que igual tiene esa como el Jonai este que ese hombre es impresionante pues tiene la piel fina inserciones y masa muscular hay otro caso igual que el de Jopis que ese Oriol Oriol era un chaval que está con Guida ¿cómo se llama así? ¿no? ¿no? Oriol Romeo Oriol Romeo ese tiene unas proporciones muy buenas pero también le falta le faltaba madurez pegó un cambio muy rápido pero al final esa madurez muscular es lo que hace que la piel vaya afinándose es así y luego lógicamente el estado hormonal ¿vale? que nos fijamos muchas veces pensamos que es agua y son es hormonal contigo lo he hablado o sea para conseguir un peso no hace falta tirar de agua sino igual nos tenemos que apretar con antiestrógenos tenemos los estrógenos elevados nos apretamos con eso es que en Estados Unidos no se utiliza diuresis ¿eh? no se utiliza diurético o sea se apretan se apretan se apretan con los antiestrógenos si la gente utiliza diuréticos muy fuertes al final lo que te hacen es te borran a no ser que seas una persona mentalmente muy fuerte que sales que sales plano sales plano sales con malestar son muchas cosas entonces claro vamos a gestionar nuestro sistema hormonal bien para dar el máximo pues claro ya no solo el agua el sistema hormonal la carga y llevar el trabajo bien hecho y ahí radica todo si bueno es lo más complejo tú puedes ser muy bueno gestionando a un atleta pero no llegar a la cabeza mira por ejemplo algo que hace muy bueno es lo que dice él todos los atletas que lleva les conoce perfectamente entonces claro sabe perfectamente por qué pe o cogea porque tienes a muchos atletas pues no tienes ni puta idea es imposible es imposible darle ese plus yo algo que me gusta hacer siempre es ir a las competiciones de mis competidores estar con ellos allí porque al final no eres un preparador eres un psicólogo eres un hermano eres un padre y eres su novio pero no te ganas todas esas tarifas ya pero bueno por eso pero por eso tienes que trabajar con gente que merezca la pena y luego habrá competidores también supongo que puedas llevarlos sin tener que estar tan pendientes de ellos si porque hay gente que simplemente es aire simplemente pues les tienes que llevar el factor mental no les tienes que bajar no y hay gente que su factor genéticamente es A1 y 1 son 2 menos 2 0 entonces que pasa tú le pones esto sube tú le pones esto baja y el tío está como un torete por ejemplo el caso de un chico que llevo yo de león responde a todo perfecto y el tío es un portento genético lo único que necesita es que le echen una mano que le guíen y que le sepan guiar bien pero no hay que hacer el balabarismo ni cosas raras con él pero también lo que dice él yo tengo gente que me ha quedado última y amarme emocionado para darme las gracias y hay gente que ha quedado que ha quedado último y todo el mundo le está diciendo que quedas tu último pero tío te tenía que dejar el primero estás brutal y luego para encima ese pues bueno de rancés bonito lo peor entonces que pasa juegas con otro tienes que empezar a nivel físico el que va a competir porque disfruta de esto o el que va a competir porque quiere ser el mejor de su pueblo por eso este deporte la gente que lleva el ego por delante al final las acaban machacando y acaban durando muy poquito porque siempre va a haber alguien mejor que tú es imposible siempre va a haber alguien mejor que tú y mira por ejemplo ya entrando un poco así en esto vi hace poco un documental y también lo sé por otras personas más directas a él de Jeremy Buendía es la persona lo voy a decir la persona más insoportable del planeta grabando documentales lo tuvieron que expulsar varias veces de sitios de porque es muy mal hablado el mal educado a la semana después de ganar Mr. Limpia tuvo una pelea en un gimnasio porque alguien le dijo algo o sea es un gallito de corral y el día que le quiten el trono pues ese chaval va a desaparecer porque se lo va a hundir la vida simplemente quiero decir con esto que hay gente que no se da cuenta del factor que tiene esto mental y hay gente que está arriba y le va muy bien y cuando viene el pisotón pues no aguanta la presión si es verdad que tiene una actitud de campeón y a todos los sitios hay que ir a ganar pero yo por ejemplo siempre digo que tienes que ir a ganar tú no tienes que ir a ganar yo por ejemplo si compido con Indica yo voy a ganar si Indica está allí pues voy gano y le digo joder bro tal no sé qué pero ahí tengo que señalar luego le voy a decirle tío te gano y tal tú vas a ganar por ti vas a ganar un campeonato no vas a ponerte una preparación de meses pasándolo mal para ir a disfrutar y eso también lo encuentro absurdo en el culturismo es un único deporte para mí que no se puede practicar por joven ni por disfrutar porque lo pasas mal tienes su sacrificio y sacrificar tiquetarte de irte al cine con tu chica y disfrutar con las palomitas unas pizzas altes o algo de eso no puedes hacer entonces si te preparas vete a ganar y vete al dar el 100% que alguien te gana pues ese yo más el 100% pues tú para el año que viene y al final le ganas tú esto es bien claro claro pero hay que tener 12 años pasada campeón absoluto de Bahía y siempre era el segundo pero me ganaba a mí y yo coño he visto que he ido mejorando y ya está pero también sabiendo un poquito hasta dónde hasta dónde están tus limitaciones también lo que hagamos al principio sí exacto pero eso hay que ser realista es lo que decíamos antes o sea tener un objetivo realista o bien te lo marcas tú o tienes alguna persona también que te dice oye eso es imposible o sea lo de tiempo si quieres vamos a ir poquito a poco evolucionando yo ahora tengo un chaval que está ganando mucho en Barcelona lo está ganando todo en Barcelona pero lo que nadie sabe es que lleva 3 años queriendo salir a competir y en 3 años no ha salido a competir es muy duro que me ha dado caso hazme caso es muy duro porque hay que tener mucha confianza el verano no estar en el punto que están igual tus amigos a nivel de posición corporal es duro pero fíjate todo tiene una recompensa ese chaval lógicamente va sin ayudas y lógicamente por su filosofía por su economía por lo que sea no va a utilizar ese tipo de ayudas que igual otros competidores van y la única forma era tiempo tiempo y a ver qué pasa y a ver qué pasa entonces claro si tú eso lo haces ver tú lo haces entender también necesitamos ese apoyo externo que te ponga las cosas claras porque nosotros yo por mí me voy a dar yo digo hago una preparación de 6 meses y digo que quiero ir al Ministerio Olimpíada de Las Vegas y todavía me creo que gano ¿sabes? y me dice Ransi me dice venga majo baja aquí ven aquí dame un abrazo y venga lo que pasa que el menfisi que se pilló nada de costumbre el menfisi yo creo que el bikini en general que se prepara en 3 meses y puedes ganar un regional entonces luego eso se transcribirse un poco para todo realmente yo por ejemplo empecé a competir y el primer año que he competido he tenido mucha suerte gané regional interés regional quiero dar la copa del mundo pero llevaba entrenando en un gimnasio todos los días años yo no fui de la noche a la mañana es más yo cuando empecé a competir y me empecé a preparar fue después del Arnold del 2013 yo no tuve ni fase de volumen directamente tuve una subida así un poco de comida que no fue ni volumen prácticamente porque para mí un volumen tiene que pasar más de 3 meses y consolidar lo ganado pero fue de ahí empecé a definir y así salí a competir no tuve ni fase de volumen y ya salí pues en talla peso más o menos mido un 80 81 debí descargar a unos 79 con la duresis que siempre bajas un poco y salí en un ponte unos 79-80 y pesé 79 kilos porque claro lleva años entrenando y también entré en una categoría cuando estaba al principio y como digo yo pues yo tuve esa suerte empezar un poco antes y despunté un poco y al final pues siempre van a mirar si hay 50 a la tarima pues siempre vas a empezar a mirar al que más conoces eso es así es una realidad igual que si hay 20 mujeres pues la primera que vas a ver la tuya y si no malo pues pues en esto es exactamente igual entonces siempre hay que tener eso en cuenta y sobre todo ver que hay un factor genético y si no lo tienes pues trabajo trabajo y trabajo pues bueno vamos a pasar un poco a explicar lo que son un poco cargas y descargas aquí no pudimos traer proyector pero bueno a ver si nos apañamos si queréis también tenemos aquí un ordenador y tenemos todo se podrá enseñar como os queremos explicar hay 10.000 millones de hacer maneras y formas de hacer cargas descargas y diuresis por ejemplo en Dicaido trabajamos de formas totalmente diferentes porque además tenemos amigos en común que conozco sus tipos de plocotogolo y veo que no dice nada con lo mío pero al final todo el mundo sale seco todo el mundo sale lleno al fin y al cabo es conocer un poco la persona y realmente hacer un trabajo y realmente también aparte de conocer una persona un trabajo bien hecho siempre funciona como lo que dije yo antes en mi caso que me hice carga y se ha ido donde está igual pues al final al final es lo que he dicho Ráser tenemos diferentes tipos de protocolos pero sin algo coincidimos es que llevamos al competidor en un estado de forma óptimo antes de la competición semanas antes de la competición entonces eso ya te marca la diferencia te marca la diferencia el claro ejemplo el de él que compitió sin nada ¿por qué? porque ha llevado un trabajo hecho no ha llevado un trabajo hecho de tres meses ni de enero enero me pago para competir en mayo sino un trabajo hecho el ser un atleta el no meter esos cambios que luego lógicamente tenhas que meter horas y horas y horas de entrenamiento matarte a no comer ¿por qué? porque has tenido un exceso muy grande y tú lo has comprobado este año lo has comprobado este año entonces ¿de qué se trata? o sea lo más importante es llegar en un estado de la composición corporal correcto y bueno para poder incidirnos en una buena puesta a punto y eso es así luego que hay diferentes tipos de estrategias ahí está al final el Ramsés utiliza una funciona muy bien yo utilizo otro tipo de estrategias funcionan bien pero ¿qué es lo que marca la diferencia? que nuestros atletas durante ese periodo de preparación que la preparación no son dos meses ni tres son doce meses ¿vale? se ha estado trabajando se ha estado mejorando y se ha llegado con un estado de una composición corporal óptima para poder alentarnos con una estrategia y eso es lo que marca la diferencia el trabajo hecho viene ya el realizador eso es así que no se ha llegado